Naciste para ser un creador, pero te lavaron el cerebro para ser un consumidor. Te han lavado el cerebro para ser pobre. Todos tenemos el potencial de crear. Como decía Soren Kierkegaard, existen dos maneras de ser engañados. Una es creer lo que no es verdad. La otra es negarse a aceptar lo que sí es verdad. No olvidemos que todo gran logro comenzó con la pequeña chispa de una idea. Vamos juntos a equilibrar la creación y el consumo para un mundo más consciente y productivo. Suscríbete ahora al canal Soy Exitoso, Grandes Mentores y únete a nuestra comunidad de personas comprometidas con su éxito. Al suscribirte tendrás acceso directo a valiosas lecciones, consejos prácticos y la inspiración que necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel. El primer paso para realizar cambios en nuestra vida comienza con una modificación del contexto, con una variación en la forma en que vemos las cosas y en los filtros que usamos para procesar información y experiencias. Con frecuencia es posible ver que la imagen de una oruga que se transforma en mariposa se usa para ilustrar el concepto de mutabilidad. Esta imagen es muy afortunada porque, en efecto, el cambio es un proceso y en lo que nos transformamos durante ese proceso es tan importante y sólido como la forma en que surgimos. Al aprender a transformar los ingresos ordinarios en ingresos pasivos y de portafolio, tendrás la llave para tu futuro y el de tus hijos. El mundo es un lugar emocionante y cambiante, lo cual significa que todo el tiempo nos encontramos con nuevos desafíos y oportunidades. La preparación de un niño para el mundo del mañana es una de las misiones más importantes que tienen los padres y por eso también puede resultar un desafío intimidante. Para comenzar la misión, es necesario entender que nuestros pensamientos y acciones, es decir, lo que ponemos en nuestro cerebro y la forma en que actuamos respecto a esa información, deben cambiar en la misma forma en que lo hace el mundo. La carrera de las ratas te hace creer que ser pobre es tu destino. La verdad es que no tener dinero es sólo una condición temporal. Cambia tu mentalidad y avanza hacia el éxito. Cambia tu perspectiva para poder desarrollar una mentalidad abundante y alcanzar todas esas metas que aún no has conseguido. La vida es un viaje maravilloso, pero no estático. Estamos en constante cambio. Tu contexto de la vida inicia en tu mentalidad. Cuando cambias tu forma de ver la vida, la vida cambia contigo. No quieras permanecer donde ya no hay que estar por miedo a la incertidumbre. El miedo siempre intenta engañar a tu mente para que tengas una vida aburrida, sin misión y sin propósito. La mejor parte es que tienes la oportunidad de cambiar la narrativa de esas jodidas voces de tu cabeza. Cambia tu mentalidad y cambiarás el mundo en el que vives. Me da pena esa gente que tiene miedo a arriesgarse en la vida. ¿Quieres trabajar por el sueño de otra persona hasta los 60 años? ¿Cinco o seis días a la semana y sólo un mes de vacaciones? Adelante, no te arriesgues. ¿Quieres vivir tu vida? Pues amigo, cambia esa mentalidad y toma riesgos. Embárcate en aventuras, ponte a prueba, lucha por tu sueño, invierte capital y tiempo en aquello que tanto ansías. ¿Te sale mal? ¿Te caes? ¿Pierdes dinero? Pues te levantas, vuelves a ser humilde. Y cuando puedas, lo vuelves a intentar, ya sea en lo mismo o en otra cosa. No seas cortoplacista, no existe el éxito en un mes, ni posiblemente en un año. Los cambios necesitan su tiempo, sus ciclos, sus esfuerzos. Pasarás por buenos y malos momentos, pero es la perseverancia de lo que las nuevas generaciones pecamos. Eso marcará la diferencia. Yo por suerte supe conocer lo que es el esfuerzo, el trabajo, la pasión y la perseverancia desde muy pequeño. Pero muchas personas de las nuevas generaciones no tuvieron esa suerte y la sociedad de hoy en día nos acostumbra a tener todo al alcance de un solo clic. Acostumbran a nuestro cuerpo a un exceso de dopamina constante. Nos hacen ser cortoplacistas. ¿Quiero esto? Lo compro y lo tengo en dos días en mi casa. El cortoplacismo no existe a la hora de querer conseguir algo grande en la vida. Puede que tengas suerte, ojalá. Por eso desde aquí te ánimo a que intentes cosas, busques cuál es tu sueño e intentes perseguirlo. Tendrás que sacrificar cosas, te arriesgarás a cambios que quizás no te gusten, pero son parte del proceso. Y si te sale mal sabrás que lo has intentado, cosa que muchos no hacen. El cuento de hadas se acabó. Hay muchas razones por las que el papel que juegan los padres en la vida de los niños ha cobrado una nueva y decisiva dimensión. Algunos dirían que los tiempos han cambiado. Y que en la actualidad, el cambio se ha convertido en una constante en nuestras vidas. En mi opinión, la mayoría de la gente sencillamente no está evolucionando de la misma forma que lo hace la vida. Los consejos financieros que recibimos de nuestros padres son antiguos, pasados de moda, incluso obsoletos para el mundo de hoy. Hubo una vez un mundo en el que lo único que tenía que hacer la gente era ir a la escuela, conseguir un empleo, trabajar arduamente y retirarse. De hecho, hasta hace algunos años, la empresa para la que habías trabajado se encargaba de ti al jubilarte. Recibías un cheque de pensión y prestaciones médicas de por vida. Pero ahora, todo eso es un viejo cuento de hadas. Hubo una vez un mundo en el que lo único que tenía que hacer la gente era comprar una casa y esperar a que subiera su valor. Los propietarios se volvían ricos mientras dormían. Muchos podían vender sus inmuebles, hacerse así de una pequeña fortuna para mantenerse en su retiro, comprar una casa más pequeña y vivir felices para siempre. Pero ahora todo eso es un viejo cuento de hadas. Hubo una vez un mundo en el que el dólar estadounidense era tan valioso como el oro. Pero ahora todo eso es un viejo cuento de hadas. Hubo una vez un mundo en el que lo único que la gente tenía que hacer en la vida era estudiar una carrera universitaria para asegurarse de que ganaría más dinero que aquellos que no iban a la universidad. En 2008, el mercado de las hipotecas subprime sufrió un colapso y ese fue el inicio del mayor desastre financiero de la historia. El cuento de hadas se convirtió en pesadilla, en una pesadilla que aún no termina. Debido al miedo, millones de padres continuaron recomendándoles a sus hijos. Ve a la escuela y obtén un título universitario para que luego puedas conseguir un empleo bien pagado. Presas del pánico, los padres recitaron este mantra a pesar de que el desempleo ya era muy alto entre los jóvenes, incluso entre los que contaban con títulos universitarios. Muchos graduados que no pueden encontrar trabajo prefieren continuar estudiando posgrados. Sin embargo, cuando estos jóvenes salen de la escuela, están aún más endeudados y siguen buscando ese empleo bien pagado de ensueño. El discurso de ventas de las escuelas es el siguiente. Debes terminar la escuela. Debes obtener un título universitario. Si no acabas la escuela, no tendrás éxito en la vida. La escuela es una gran experiencia para algunos niños, pero para otros puede ser la más frustrante de sus vidas. Todos los niños son genios. Por desgracia, su genio puede ser abatido a muy temprana edad. A Thomas Edison, uno de los más grandes genios de la era moderna, su primer maestro lo calificó de distraído. Con distraído, quiso decir confundido o falto de concentración. Edison nunca terminó la escuela, pero se convirtió en inventor y empresario. Con lo anterior, no estoy sugiriendo que los niños deban abandonar la escuela o que ésta no es importante. La educación es fundamental. La pregunta es, ¿qué tipo de educación? ¿A dónde llevará esa educación a tus hijos? ¿La educación que reciban los preparará para el futuro? ¿Una verdadera educación les ayudará a tus hijos a tener seguridad financiera en un mundo que es cada vez más incierto? Debo reiterar que siempre les recomendamos a nuestros hijos asistir a la escuela para conseguir un empleo y ganarse la vida. Sin embargo, no les enseñamos prácticamente nada respecto al dinero. Las estadísticas nos hablan de una historia más bien triste y aleccionadora. Mientras 90% de los estudiantes quieren aprender más acerca del dinero, 80% de los maestros no se siente cómodo al enseñar esta materia. Algún día, la educación financiera formará parte de los programas de todas las escuelas, pero no será pronto. Invierte el tiempo necesario para hablar de dinero y del papel que éste juega en la vida. Por desgracia, hay muchos hogares en los que no se habla sobre el dinero. Y si acaso llega a mencionarse, por lo general, es como parte de una discusión. Recuerdo que cuando era niño, mi padre y mi madre peleaban por dinero. Sin importar cuánto ganara mi padre, nunca teníamos lo suficiente. En lugar de hablarnos sobre dinero, mi padre y mi madre, las dos personas que yo más amaba, pasaban el tiempo peleando por él. Padre rico, por otra parte, invertía horas en hablar sobre problemas económicos reales. Hoy en día, continúo explorando estos temas, pero ahora lo hago con mi esposa. Kim y yo no peleamos por dinero, solo tenemos conversaciones sobre el mismo. En cuanto establezcas el ritual familiar de las noches de educación de riqueza, haz que éste sea un tiempo para hablar sobre problemas económicos de la vida real a medida que éstos se vayan presentando. Habla sobre los problemas y los desafíos, sobre lo que los originó y de qué manera piensas resolverlos. Invierte tiempo en convertir tu casa en un lugar propicio para el análisis, no para las peleas por dinero. El sueño americano fue, durante años, llegar a tener una casa propia, pero actualmente la vivienda se ha vuelto multigeneracional, lo que significa que dos, tres y hasta cuatro generaciones llegan a vivir bajo el mismo techo. Esta es la razón por la que muchos arquitectos ahora diseñan casas con varios espacios habitables separados en una misma construcción. Asimismo, las familias estadounidenses de ahora tienen hijos Boomerang. Con esto me refiero a los chicos que se van de casa y estudian, pero luego regresan desempleados e incapaces de sobrevivir en el mundo real. La supervivencia multigeneracional será un problema que tus hijos tendrán que enfrentar. En el futuro, ¿tu hijo se irá a vivir contigo o tú te mudarás a su casa para vivir con él o ella y su familia? ¿Tus hijos podrán pagar los gastos médicos a largo plazo si corres con la suerte de tener una vida larga? La educación financiera debe incluir lecciones de historia. Padre Rico me dijo, si quieres prepararte para el futuro, debes conocer el pasado. Las buenas calificaciones y el éxito académico pueden ser una espada de doble filo. En el carril de alta que conduce al éxito corporativo, el hecho de ser un alabado estudiante de 10 o de A puede abrir algunas puertas y ayudar a encontrar empleo a quienes las universidades designan como sus mejores y más brillantes graduados. Y aunque es cierto que el éxito académico puede preparar a algunos estudiantes para vivir en el cuadrante empleado, existe una vida mucho más maravillosa y plena que la que tendrías si te conformaras con el empleo para el que la escuela te preparó tan bien. El mundo real es un juego completamente nuevo, es emocionante, ágil y en él aplican diferentes reglas. La mayoría de la gente estaría de acuerdo con que casi ninguno de los empresarios de clase mundial, como Jobs, Branson, Gates y Zuckerberg, entre otros, encaja en esta descripción. Obedecen las reglas, trabajan arduamente y les gusta aprender, pero no son quienes rompen el molde. Se desempeñan mejor dentro del sistema y por lo mismo no es probable que lo cambien. El mundo del futuro le pertenece a quienes pueden aceptar el cambio, a quienes ven hacia adelante y anticipan sus necesidades y a quienes responden a las nuevas oportunidades y desafíos con creatividad, agilidad y pasión. A la mayoría de los estudiantes que se gradúan con honores, le va bien en la base del cono del aprendizaje. Son excelentes lectores y aprenden bien con tan solo escuchar clases o conferencias. Los estudios han revelado que solo cerca de 25% de los estudiantes aprende principalmente por medio de la lectura y las clases. El resto, aprende mejor de otras maneras. El sistema educativo enfatiza la lectura y la asistencia a clases y conferencias como las principales formas de aprender, a pesar de que el aprendizaje y la retención a largo plazo son mínimos cuando se emplean esos métodos. La mayoría de los graduados con honores no tiene éxito en los niveles más altos del cono del aprendizaje porque a los estudiantes de 10 se les acostumbra a pensar que cometer errores es malo y los hace parecer estúpidos. Por eso, evitan correr riesgos. Debido a lo anterior, a muchos les cuesta trabajo triunfar en la parte superior del cono del aprendizaje, vivir la experiencia real. La profesora Arnold nos explica. Obedecen las reglas, trabajan arduamente y les gusta aprender, pero no son quienes rompen el molde. Se desempeñan mejor dentro del sistema y, por lo mismo, no es probable que lo cambien. La educación está diseñada para mantener el status quo. No se les enseña a ver más allá de su realidad inmediata, ni se les proporcionan las herramientas para romper el ciclo de pobreza. En cambio, se les prepara para aceptar trabajos de bajo salario, con pocas oportunidades de movilidad social. Este tipo de educación perpetúa la desigualdad, ya que no fomenta la autoconfianza ni la capacidad de tomar riesgos, aspectos esenciales para emprender y salir de la pobreza. Otra parte del problema es la manera en que se entiende el fracaso. En muchas comunidades, especialmente en aquellas que enfrentan mayores desafíos económicos, el fracaso se ve como algo definitivo y humillante. No se enseña que cometer errores es una parte crucial del proceso de aprendizaje y del camino hacia el éxito. Las personas pueden ser castigadas o ridiculizadas por fallar, lo que les lleva a temer intentarlo de nuevo o a tomar riesgos en el futuro. Los lemas del padre pobre son las palabras del temor. Los lemas del padre rico son las palabras de la pasión. Mientras el temor refleja decepción y pasividad, la pasión refleja confianza y energía. Lo que genera riqueza no es el temor, sino la pasión. Los ricos invierten en tiempo, los pobres en cosas. Los ricos aprenden y se desarrollan, los pobres se quedan en la comodidad. Muchas personas pasan su vida sin conocer cómo vive una persona rica, sin leer un solo libro ni asistir a una conferencia sobre riqueza. Viven y mueren rodeados de pobres, algunos de los cuales son expertos en todas las maneras posibles de seguir siéndolo. Y peor aún, rodeados de apóstoles de la pobreza, de apologistas de la miseria, de predicadores de la resignación. Viven rodeados de personas mentalmente pobres. Por lo tanto, nunca serán libres financieramente como los mentalmente ricos. Uno es lo que piensa. Tome el timón. El destino de todas las personas está determinado por sus pensamientos. Lo que usted piensa es como el timón de un barco. Lo conduce de la misma manera hacia un puerto maravilloso o lo lanza a que se haga añicos contra los acantilados. Sus pensamientos determinan tres cosas. Lo que usted cree. Lo que usted siente. Lo que usted hace. Esto quiere decir que sus pensamientos determinan lo que usted es. Desde el punto de vista económico, su destino depende de lo que usted piense respecto al dinero y a la riqueza. Y usted podrá cambiar ese destino a partir de hoy si cambia su manera de pensar. Los mentalmente ricos y los mentalmente pobres piensan distinto. Por eso obtienen resultados distintos. La riqueza y la pobreza tienen lógicas no solo diferentes, sino opuestas. ¿Qué piensan los mentalmente pobres? ¿Qué piensan los mentalmente ricos? ¿Qué significa ser mentalmente pobre y mentalmente rico? ¿Cómo llegar a ser mentalmente rico? Los ricos asocian dolor con pobreza y placer con riqueza. Disfrutan la riqueza. Detestan la pobreza. Piensan que su salud económica es una responsabilidad personal, un derecho que nadie puede quitarles y un bienestar al cual nunca van a renunciar. Esta claridad de pensamiento los enfoca en una sola dirección. La riqueza. Los pobres, al contrario, asocian dolor con riqueza y placer con pobreza. O por lo menos, no asocian placer con riqueza ni dolor con pobreza. Los pobres disfrutan su pobreza, o la encuentran aceptable o inevitable, o por lo menos, no los desvela. La riqueza les parece indeseable y con frecuencia detestan a los ricos. Esta claridad de pensamiento los enfoca en una sola dirección. La pobreza. La pobreza. La pobreza. La pobreza. La pobreza. La pobreza.